Hoy lunes no voy a martes En esta vida de miércoles No jueves con mi destino Que casi casi estoy viernes No obstante y más sin encambio La cosa se pone chida Ya es sábado desde antes Que yo domingo mi vida San lunes hoy no trabajo Martes que ni te embarques El miércoles yo le saco Jueves pues unas cheves El viernes social me acaba Me la tengo que curar Despierto bien sabadaba Domingo vuelvo a empezar Lunes, martes, miércoles Nos vemos la semana que entra Jueves, viernes, sábado Dormiendo nunca voy afuera Lunes, martes, miércoles Me llevo la semana entera Jueves, viernes, sábado Y ya domingo Domingo, mi vida Hoy lunes no voy a martes En esta vida de miércoles No jueves con mi destino Que casi casi estoy viernes Nos vemos por ahí del martes O chance pa'l miércoles En jueves, viernes, sábado Que yo domingo Domingo mi vida Lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, sábado Dormiendo nunca voy afuera Lunes, martes, miércoles Nos vemos la semana que entra Jueves, viernes, sábado Domingo popular Dominio popular Lunes, martes, miércoles Lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, sábado Nos vemos la semana que entra Lunes, martes, miércoles Aguanto bien Jueves, viernes, sábado Y ya domingo Domingo mi vida Lunes, martes, miércoles Lunes, martes, miércoles Abril o Bayou Yo domingo mi vida Ajá, ya te escuché No me señales más Ya no soy diferente a ti Tú, y no eres tú El enemigo es algo más No soy yo